Prepararos que estamos en el 36 y esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma, prepararos. Os veo en las redes sociales decir solo queda vos, no sé dónde estáis, pero como esto siga así, no acabáis ni el mes de enero, ¿eh? Ya os lo digo yo, en ese partido no va a quedar ni el apuntador. ¿Os acordáis cuando yo os lo decía hace más de un año y medio que todos los compañeros que nos hemos ido dejando las filas de vos detrás diciendo que venían a ser más de lo mismo? ¿Nos llamabais despechados? Pues ale, vamos a ver ahora lo que opináis. Hoy voy a repartir collejas con la bandera de España. ¡Viva España! Y que la oposición, que son unos cobardes, lo están permitiendo porque de entrada ni PP ni vos deberían de haber entrado hoy en el Congreso y estar aquí con nosotros. PP y vos hoy tenían que estar aquí. Quiero mandarle también un mensaje a Marlaska. Mira Marlaska lo que traigo aquí. Esta es toda la herramienta que traigo y con esto es con lo que me voy a defender cuando me mandes tus perros secuaces. En contra de las vacunas ya se ha visto que esto es una pandemia, ¿no? Una pandemia. Está falleciendo gente joven, gente sana de infartos y de derrames cerebrales. No quieren hacer autopsias hospitalarias. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!